¡Semana genial! Mira, me fui a la playa. ¿Ah sí? ¿Con quién? Con mis amigas. Estuvimos bañándonos, luego estuvimos jugando a voleibol. Hacía un sol, un día maravilloso. Así que también estuvimos dando un paseo, nos fuimos a mirar tiendas de ropa, luego nos fuimos a tomar unas cervezas. ¿Qué pasa? ¿A voleibol? Sí. Bueno, en realidad jugué fatal, porque soy malísima. Pero bueno, es que en realidad hicimos una apuesta. Y éramos el grupo de chicas contra un grupo de chicos. Y bueno, apostamos que el que perdiese tenía que dar un beso en la mejilla al equipo contrario. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiénes son esos chicos? Pues nada, eran un grupo de chicos que eran amigos de mi hermano, de una amiga mía. ¡Ah! ¡Oh! Conmigo nunca quiere jugar a voleibol. Y luego se va con sus amiguitos. Y con ellos sí que juega a voleibol. Jope, no es para tanto. Se ha puesto celoso. Fijo que le estaba llamando a la jefa. Está comunicando. Seguro que le está contando todo. Comunicando. Seguro que le está hablando con una de las chicas con las que se dio besitos. ¿Qué? Te llamaba y estabas comunicando, ¿eh? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Yo? Sí, estabas comunicando. Ah, bueno, es igual. Karina, ¿estás bien? Sí, lo siento. Siento haberte colgado. Bueno, yo también lo siento. Tengo una idea. Ven a casa. No, que va. Estoy derrotada. Vale. Vienes a casa y yo mientras te preparo la cena. ¿Y tú descansas? Que no, no, de verdad. Vale, tengo otra idea. Yo voy a tu casa y llevo la cena conmigo. Y así tú no tienes que hacer nada. No, cariño. Mejor nos vemos mañana. Ah, mañana. ¿Qué? ¿Estás cansado de mí o qué? No, estoy cansado de trabajar todo el fin de semana. Ya, de trabajar y de estar de fiesta con la jefa. ¿Y que tú no estás cansada de estar en la playa tomando el sol? Ah, claro, tú lo que quieres es que yo me quede en casa aburrida, muerta del asco, esperándote, ¿verdad? Eso es lo que quieres. No, prefiero que te vayas a jugar de voleibol con un grupo de chicos. Claro. ¿Y tú mientras con la jefa? Conexión interrumpida. ¿Sabéis lo que creo? Que las nuevas tecnologías suelen peor en las relaciones sociales. Me voy. No, prefiero que te vayas. Gracias. Gracias.